Buen día, buen día a mis compañeros, buen día a todos, buen día a todos los muchachos. Hoy lunes 27 de abril del año 2015. Hay noticias, mucha variedad, el fin de semana fue bueno. La convención del PRM funcionó perfectamente. Y Hipólito cogió para el PRM, Danilo cogió para San Juan, a rehabilitar una factoría y cuatro mil tareas para aguacate. Desde que le prendían las velas en San Juan, Manolo, y coge para San Juan. Oye, el hombre está en esto. Y el presidente siempre en sus visitas domingueras hace aportes a la población buena. Va a dar un financiamiento de cuatro mil tareas de aguacate en el cercado. Me encanta el cercado porque temperatura buena, frito siempre bueno ahí. Y una factoría de arroz que tiene más de diez años cerrada. Que la aprovechaban cuatrocientos productores y ahora van a volver de nuevo a rehabilitar eso. El senador Adriano Sánchez Roa pide que el 50% de las recaudaciones fronterizas se queden en los cabildos de las provincias cercanas a la frontera. 50% mucho. Pero no estaría mal la idea que se le diera algo para mantener siempre... Porque esas zonas de esas provincias de las fronteras son media precarias. Está Pedernales, que es una provincia pobre, con poca gente. Sin embargo, siempre se mantenía limpia. A las veces caído siempre estaba bien recogida, pero no caería mal. Y Maní, muy pobre también. La jabón pobre. Elías Piña cayéndose a pedazos. Entonces no estaría mal la idea que se asignara un porcentaje de las recaudaciones de la frontera al cabildo. 50% mucho. Pero se le podría dar algo. Un 25%, un 20%. El 50% es demasiado ambicioso porque tienen un presupuesto. Yo no entiendo por qué no sería factible. Señor, hay un caso antes de entrar al PRM. Que preocupa mucho a la población. Y más en Santiago, en el Cibao. Que es del español, Manolo. Por ejemplo, que mató a una joven abogada. El tipo tiene antecedentes en Estados Unidos por matar a uno. Óyeme. Por tráfico de sustancias controladas. Por droga. Y en Higüey, en el 2011, mató a uno. No, en Santiago. Mató a uno. Y tenía un expediente en Higüey que lo desaparecieron. En el 2011, que fue la última vez que lo vieron por aquí. En el aparta, en el 2011, encontraron un señor con dos tiros en un carro de él. Y él se fue y dejó todo botado. Entonces, ahora vuelve como perro por su casa. Con su cara limpiecita. Y vuelve y hace lo mismo. Él tenía una insistencia en que la muchacha vivía en Puerto Plata. Él tenía una insistencia en que ven para Santiago, ven para Santiago, ven para... Porque él tampoco tiene un apartamento en Santiago. Ven para Santiago y ven para... El fin es que la muchacha coge un taxi de Puerto Plata para Santiago. Porque él le dijo, ven que yo te pago el taxi. Ella tenía cinco años conociendo al muchacho. Al español. Resulta que ella incluso le mandó una nota de voz a su mamá por WhatsApp. Diciéndole, mami, estoy bien, estoy en tal sitio con fulano de tal. Y le envió una foto de ellos dos. De ella y el español a un amigo. Diciéndole, mira con quién estoy. ¿Me entiendes? Entonces. Después se desaparece la muchacha. Al otro día el español cambia el teléfono. Oye. Cambia el número de un día para otro. ¿Qué pasa? Un primo, un hermano, que está anotando rara la cosa. Busca un policía y coge para Santiago. Y mete preso el mismo hermano al español. Resulta que en el apartamento donde vive el, donde el apartamento del español, todas las habitaciones, inclusive hasta las puertas de los baños, tienen puertas de hierro. Aparte de la de la de madera. Tipo un psicópata. Todas las puertas en el interior del apartamento tienen puertas de hierro. Inclusive hasta la puerta del baño. Es una locura. El hermano lo coge preso con un policía y lo lleva al destacamento. Dice, mire, este señor estaba con mi hermana ayer. A tal hora, para, 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 mira la foto que ella mandó diciendo que estaba con él. Mira un boss diciendo que ella estaba con él. Y le preguntara, pero ¿qué fue que tú le hiciste? ¿Dónde fue que tú le hiciste? No, yo nada más duré media hora con ella y ella se fue. Entonces se cuesta extraño. Una gente que tú le pagas un taxi. De Puerto Plata a Santiago. Y que tú dure media hora con él. Eso es como una cosa rara. Y tú dices, coño, pero. Que un taxi de Puerto Plata a Santiago. Tiene que costumbre peso. Claro. Y él le dice, bueno. Al hombro lo sueltan. O lo sueltan al hombro. Y el hombre coge avión. Y se fue para España. Lo soltaron. Buen día. Buen día. Abre esa ventana. Aló. Y buenos días. Dímelo. Bueno, mi hermano. Con este triunfo. Yo como. Espérate. No me corte la mente. Con el triunfo de. Aguántate. Que no estamos en eso. Espérate. Ese tema llegará en su momento. Estamos hablando de un tema ahora que preocupa a la sociedad dominicana. ¿Cómo es posible que un extranjero viene, mate a una gente. Se va. Vuelve. Viene otra vez. Mata a otra gente. Y vuelve y se va. Y se desaparece el nuevo expediente. Ese señor no podía salir de este país. Una preocupación grande. Es algo que preocupa a la sociedad. Y más en Santiago. Las dos veces que ha hecho las cosas. En Santiago que lo hace. Santiago la gente tiene que estar volviéndose loca. Cualquiera va. ¿Y dónde estaba la policía de Santiago? Y se lo llevaron a la policía allá. A la puerta. Mira. Este señor estaba con mi hermana. Para papá. Papá. Y lo sueltan al hombre. Buen día. Buen día. Baja el volumen del televisor. Sí, buen día. Baja el volumen del televisor. Desde Santiago. Dímelo. Por ese tema. Mira. Te habla un abogado penalista. Dímelo. Y quiero decir. Que lo manejo que hay. Lo que tú dices es cierto. Esa. Cuando se va con una denuncia. Así. A la policía. Que no sé cómo lo llevó. En qué condición. Porque a menos que no sea frágil. Antes no puede apresarle. Pero lo llevó al hermano. Hubo ese servicio. Él lo puso en la puerta de la policía. Ese es el comportamiento. No solo de la policía. A los fiscales. Subay pone una denuncia. En Fiscalía de Santiago. En la mayoría de los pueblos. A unos otros los abogados. Y no se hacen caso. La falta que hay en el sistema. No es tanto de la policía. El director de. Que tiene la investigación. Y la jerella penal. Es fiscalía en este sistema. Sí, sí. En cada departamento de la policía. Hay un fiscal. Que es el que dirige la Oqueta. Son unos ineptos. Y no investigan nada. Se dan un año de medida de coerción. Yo fui los otros días a una audiencia. Donde. Se fue a la Suprema Corte de Justicia. Y hay un envío. Oye. Sí. Y ni porque viene a la Suprema. Cuando fue a la audiencia. Oye. Se busquen enviarla. Porque el fiscal no tenía el expediente. ¿Cómo va a ser? Él no había visto el expediente. Con medida de coerción. Es una irresponsabilidad. Que raye la complicidad. ¿Esto es algo que es? Un grupo en su mayoría. Sin que sea una crítica a los jóvenes. Porque usted es joven. Pero no tienen como sentido. De la responsabilidad. De la dignidad. Es lamentable que esa muchacha fuera esta abogada. Y le abandonaron la investigación. Y una aclaración. Él es dominico español. No es un español. Ah, él es dominico español. Es un ciudadano español. Él va a venir patica para atrás. Y se hacen la diligencia. Buen día. Ah, está bien. Gracias. Gracias por su llamado. Más fácil le trae a ese hombre. Él es dominico español. Pero ven. Ese hombre tiene que estar aquí. Hace rato. Buen día. Buen día. Buenos días. Bueno, ahí la justicia tiene dos. La justicia y nuestro funcionario de... El Ministerio Público. Tienen un trabajo. Por un lado, la justicia, una vez más, se acaba de ver. Sí. Como aquí está actuando muy mal. Demasiado mal. Y las autoridades consulares, nuestra embajada, nuestro embajador de España y nuestros cónsulos, tienen el deber de... Inmediatamente allá en España. No hay más. Es dominico español. Es dominicano. Hay que traerlo. Precisamente. Pero tiene los... El cónsul y el embajador tienen que hacer sesiones ya con el gobierno. Para que ese señor sea tratado para acá. Sí, pero acuérdate que tienen el Ministerio Público, la Procuraduría, tienen que... Que solicitar... Pero precisamente, una vez más, tiene la justicia nuestra. Exactamente. La solución en las manos. Está bien. Gracias por su llamada. Buenos días. Buenos días, los amigos televidentes. Préndese aire, muchachos. Calma. Dame la pausa. ¿Qué le da los ojos? La pausa. Bueno. Buenos días. Hablando del... Buen día. Bueno. Bueno. ¿Cuándo? De la República Dominicana. Porque yo sé que Luis y Miguel van a pactar en todos los organismos. ¿Un pacto sobre qué va a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Aló. Bueno, diga. Buenos días, Dele. Dímelo. Dele, yo creo que el Ministerio Público que ha venido fallando constantemente... Pégate más del teléfono, no se ve. ... Ocuparse de investigar bien a fondo lo que ha acontecido en Santiago con este dominico español y que se establezcan reacciones. Porque fíjate, lo que cuando no se establece en culpabilidad, las cosas se convierten en Justine y el Ministerio Público... ¿Cuál es el tema? Este es el dominico español que mató a la abogada en Santiago. Se llaman dos muerdas. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces yo entiendo que... Ah, pero está ubicado, está localizado y se sabe quién es. Lo dejaron ir para España y lo llevaron a los policías. ¿Hay acuerdos de tradición entre España y República Dominicana? Sí. Bueno, Jesús viene para acá, olvídate de eso. Está bien. Está bien, gracias por su llamada. No se mortifiquen por cosas que usted no puede resolver. Y la Procuraduría vuelve y lo trae sin problema. Eso no es problema. Lamentable que la muchacha esté muerta. Sí. Buenos días. ¿Cómo está ahí, Santiago? Dímelo. Yo diciendo que yo hoy amanecí feliz. ¿Por qué? Porque el loco ese Hipólito está afuera del escenario político. Ese maldito loco. Está bien, gracias por tu llamada. Está bien. En el primer boletín dan ganador... Señor, ayer hubo la votación de Hipólito y Luis. Porque el PRM no es partido. No, todavía no se ha compartido un partido. Eso no es un partido. Es una cosa que llamaba Alianza Social Dominicana. que está en el número 26. Hay una sábana de ese tamaño. ¿Verdad? Así. Con 37 partidos hasta ahora. Entonces, de esos 37 partidos, usted va a comenzar a buscar en el 1, que es el PRD, 2, que es el PLD, 3, reformita, 4, el moda, 5, el bis. Y por ahí va subiendo hasta llegar desde el 1 al 26. Ese es el primer problema que tiene esa boleta. ¿Que es en el 26 que llegó? Sí. Hay que salir a buscarlo, el cuadro. Y hay que orientar bien la gente. Eso es lo primero. Lo segundo es, aquí no pasó nada extraordinario ayer, porque ahorita los peledeístas se me ponen temblorosos. Todas las encuestas dicen, todas las encuestas dicen, hoy, que el PLD gana con Danilo, con Leonel, con Reinaldo, con Margarita y Francisco Javier. Eso es lo que dicen las encuestas. Con unos en la primera vuelta y con otros en la segunda. Pues no hay por qué estar tembloroso. Eso es lo primero. Como no hay reelección, aunque el Partido de la Liberación Dominicana, su organismo máximo de dirección, el Comité Político, designó una comisión para presentar un proyecto de ley, a ese proyecto de ley, tiene las dificultades que todos conocen. Que es que la matrícula grupal de Danilo está por debajo de la matrícula grupal de Leonel Fernández. Que tienen ellos dos que ponerse de acuerdo para que ese proyecto de modificación constitucional pase. Restablecer la alianza con el Partido Reformista y los nueve diputados que tiene, siete. Porque de los nueve, uno se fue con Amable y el otro Eito Bisonó. Que en función de la cantidad de diputados que tiene el PRD y el PRM puede lograr alianzas de coyuntura al margen de Hipólito, de Miguelito o de Luis. Si finalmente Leonel y Danilo se ponen de acuerdo con la reelección. si no hay acuerdo en una votación interna, hoy el candidato es Leonel Fernández. Que todas las encuestas dicen, todas las encuestas dicen que hay un 70% de la población que cree que el PLD gana las elecciones. en la Galo, en la Grimberg, en Asisa, en Penanchoy y en el Centro Económico del Cibao. Las cinco encuestas que se han publicado. Que en esas cinco encuestas, cuando ponen a Danilo, llega un 62%. Cuando quitan a Danilo y ponen a Leonel, que es lo lógico hasta ahora, la encuesta que le da menor porcentaje a Leonel Fernández le da 36%. Y la que le da más alto le da 51%. Asisa, Grimberg, Galo, Penancho y Centro Económico del Cibara. Que cuando usted agarra esas cinco encuestas, suma y hace una cosa que se llama regla de tres. La suma y la divide entre cinco. Ese porcentaje da 39.8 a Leonel Fernández. ¿Estamos claros? O sea, no es verdad que por lo que pasó ayer el PLD pierde las elecciones. Eso no es verdad. No. Porque hay un factor determinante y es que los posibles aliados de Luis Abinader no existen no existen en términos numéricos. Él no tiene dónde sumar. ¿Va a sumar con Fidel Santana? No suma nada. ¿Va a sumar con Minuta Lavar y Mirabar? No suma nada. ¿Va a sumar con Guillermo Moreno? Eso no existe. Los porcentajes que da Guillermo son dependiendo de la coyuntura en que se haga la encuesta. ¿Va a sumar Narciso Isacondia? ¿Va a sumar al Movimiento Rebelde? ¿Va a sumar a Max Puy? No tiene dónde sumar. Eso se suma con una sola mano. Como hacían la gente en los mercados con un lápiz ahí en la mano se suma. Los votos que hay. Y la mano queda vacía. Vacía. Luis tiene un voto de simpatía personal no partidaria. Ese partido no es sí. Entonces ¿a quién es que él tiene que buscar? Para sumar. A Miguel Vargas Madonado que es candidato presidencial del PRD y no tiene ninguna razón. para un partido con 45 diputados a un tipo que se acaba de ir de ahí cederle su candidatura. Usted se fue. Usted no puede venir aquí a mi partido al que usted acaba de partiendo junto con un anciano de 77 años que se llama Hipólito Mejía sin medir consecuencias. Entonces ahora Miguelito tiene una factura ahí pendiente de pago de un precandidato que ahora es candidato de un partido el número 26 que se llama Luis Abinadel. mira Miguel Vargas tienes que pagar la factura teníamos 77 diputados y tú te me llevaste 32 y junto con Hipólito Mejía tiene dos años y siete meses tres años y siete meses diciéndome traidor y vendió a Lionel y al PLD entonces de primera intención descartada una alianza de primera vuelta con Miguel Vargas de primera intención eso está descartado no tiene ninguna ganancia Miguelito para hacer una alianza de primera vuelta con Luis Abinadel en la presidencial tú quieres lo mismo que yo quiero tú te fuiste de mi partido hace diez meses yo recuerdo que cuando Luis se iba yo lo visité me junté con él que hablaban periódicamente le dije quédate en el PRD que tú le ganas una votación a Miguel Vargas no te vayas no que el grupo que se va a todo el mundo que se vaya se va a todo el mundo pero no se va el partido el partido es el PRD y si tú te quedas ahí en una votación interna tú le ganas a Miguel Vargas se fue ¿quién lo va a llevar a donde Miguel Vargas? nadie y Miguelito no ha sido lo peor durante tres años y siete meses ahora es bueno para ponerme a ganar la otra opción que suma algo es el partido reformista social cristiano que tiene a Quique Antún de candidato presidencial Quique ya seleccionó incluso candidatos congresionales senadores y diputados en algunos casos y síndicos o sea Quique está tratando de recomponer su partido y para recomponer su partido no puede hacer una alianza de primera vuelta tan sencillo como es está bien él le ganó a Hipólito pero no ha ganado nada ahora tiene que comenzar a recorrer todos los pueblos municipios y provincias del país para que la gente que estaba con Hipólito que sacó ese 30% del total que sea eso no importa ellos pueden votar y decir que votan 300 mil o que votó medio millón o que votó 100 mil eso es un número que ellos lo van a poner como ponen todos los partidos ahora ahora él tiene que recomponerse con el 30% de su partido eso es lo primer problema que entiende resolver el 30% de adentro y eso es con papeleta porque esto me va a dar ¿cuánto va a poner candidato a síndico y candidato a síndico de qué? esto existe bueno esto va a poner candidato a senador y candidato a senador de qué? esto existe y ha diputado mucho menos con el voto preferencial eso es los números de hoy eso dentro de tres meses yo podré sentarme aquí y el panorama hacer otro el panorama no ha cambiado no es verdad las últimas cinco encuestas dicen que el PLD gana en primera o en segunda punto ¿qué va a hacer Hipólito para que Luis gane? nada porque un tipo que yo lo hice me acaba de dar una pela absolutamente nada Hipólito vive metiendo la pata porque le han hecho una campaña a Hipólito dentro de su propio partido ¿de qué vive tropezando? de la cosa esa del PRM le han hecho una campaña de que su su lengua es insalvable y ahora no necesitan obligar y esa lengua es insalvable ahora después que lo atropellaron 70 a 30 ¿para dónde para arriba y con una deuda de 12 millones y medio que cogió para aportarlo para la convención lo primero que hay que buscar en los 12 millones y medio y a pagar mi madre porque ¿de dónde va a sacar Hipólito 12 millones y medio? si no hay candidato ¿quién se lo va a dar? porque aquí se le da a los políticos en perspectiva de triunfo o que tienen capacidad de decisión en el estado en el congreso en los ayuntamientos etc que pueden ser útiles en un momento determinado si es Danilo 62% 60 58 70 90 si es Leonel 39.8 eso es 40% con un partido PLD en perspectiva que dice la población busquen la encuesta porque la gente lee mucho la parte mala lee la perspectiva interna de cada partido no tienen candidato a nada del TRM en ninguna provincia del país no todo hay que hacerlo debe ser ni a regidor tienen candidato no no a nada todo hay que hacerlo entonces quien ha dicho que un partido hecho en 72 horas puede ganar unas elecciones nosotros 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 nos volvimos locos con con una pendeja que salió en España que llaman como es la vaina nueva que hay un liderazgo que quedó un chin de bordo así podemos 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 puede un susto que susto el coño aquí nadie ha dado susto nunca porque cuando el PLD ganó en el 96 con leonel fernández era un partido que del 73 al 96 cuantos años son 17 años 23 años 23 era un partido de 23 años con un Juan Bode líder que tenía un respeto y una autoridad moral insuperable en la república dominicana no era un partido nuevo no era un partidito era un partido de 23 años que había ganado las elecciones 6 años antes en 1990 claro y que todo el mundo sabe lo que le pasó a Juan Bode que se puso a decir lo que hizo leonel después en el 96 cuando ahí en el cosa en la Massimo Gómez con 27 dijo que iba a vender sea que tenía 180 mil dependientes directos de los cañeros de la botella y de la que se yo que y cogió a la guerra y se metió en toda esa en esos batallas y en la zona cañera del país busquen los resultados ahí fue que le dieron por los tobillos a Juan Bode era un partido de 23 años con Juan Bosch a la cabeza y un leonel fernández enfrentado a Peña Gómez que tenía 40 años de adversión hacia Joaquín Balaguer eso es un juego era una rivalidad absoluta entre Peña y Balaguer que trajo como consecuencia que Balaguer prefirió en una segunda vuelta una alianza con leonel fernández con Juan Bosch frente a un haitiano que iba a unificar la isla porque eso fue lo que se le vendió a la gente Peña Gómez va a unificar la isla en unos planes con Canadá Francia y Estados Unidos esto fue lo que salió una vez a la gente claro y Peña hablando del anillo para la ciego y del anillo para la ciego y acabó con Guaroa mencionó la esposa de Guaroa acabó con Aníbal Páez Balaguer le mandó a quitar a decir que quitar a Fernandito de Vicer no quiso esa es la realidad de hoy Luis tiene que construir una candidatura y construir un partido y coja una por una las provincias no tiene candidato a senador en ninguna provincia en ninguna no importa como se llame ni cual sea la provincia diga a usted quien puede ser candidato a senador en el distrito nacional yo quiero que alguien de la capital me diga quien puede ser el candidato a senador del PRM en la capital porque aquí es muy fácil coger y dejarse llevar de periódico y de comentario de analizos listas comprometidos buenos días quien puede ser el candidato a senador del PRM en la capital déjeme decir pégate del teléfono aló quien puede ser el candidato a senador del PRM en la capital bueno no te puedo decir está bien gracias por tu llamada dígame un nombre quien puede ser el candidato a senador del PRM en la capital buenos días buenos días como está usted dímelo quien es importante el programa que toca que así he estado he hecho una crisis sobre que el triunfalismo es algo muy peligroso yo no recuerdo cuando y Puerto fue candidato la otra vez ese no es triunfalismo dime quien puede ser el candidato al senador del PRM en la capital dime un nombre de la capital si bueno en la capital puede ser candidato a senador ahora mismo creo yo eh que a mi Collado puede ser un buen candidato está bien ese no le gana ni a Reinaldo a nadie ni a Roberto Salcedo ni a Margarita ni a Francisco Javier ni a José Tomás ya leo en 10-5 de memoria buenos días buenos días dímelo semana pasada de la ciudad de la vega y siempre te sigo yo te dije que las fuerzas de la naturaleza están acompañando a Luis Abinader yo quiero que tú me digas que fuerzas de naturaleza tiene Lone Fernández Lone Fernández tiene los 7 años de la vaca flaca está bien gracias por tu llamada si usted coge para Baní no tiene candidato a senador y coge para San Juan no tiene candidato a senador y coge para la provincia no tiene y coge para San Pedro tendrán que ir a buscar a José Sito y ofrecérselo buenos días dímelo ¿tú crees que si a Nilda no podría ser una buena candidata no le gana a Margarita para ponerla con una mujer ni a Rinaldo tampoco y coge para Montecriste no tiene un candidato a senador todo lo que pongan es inventado y sale de cero buenos días buenos días ¿cómo está usted? dímelo es que es un pequeño comentario sobre la situación es un comentario que usted con el país usted sabe que el público dominicano ahora mismo como usted vive en la capital quizá ustedes no se cogen mucho los campos ¿aló? sí te escuchamos pero la situación del país está caótica yo creo que con una unidad monolítica de la oposición Llega Vinade hace una una flor que no está machitada ni está señalada de nada no está contaminado de corrupción puede emprender un candidato en este momento porque usted sabe que estamos viviendo momentos difíciles en cuanto a la corrupción y la impunidad de la justicia dominicana y que las acciones no representan cambio pero que requieren en un nuevo tiempo ya la gente sabe esto de elegir presidente para esperar expectativas de cambio el país espera una perspectiva de cambio como Luis está una perspectiva de cambio en la República Dominicana porque usted está sufriendo las consecuencias del agua potable la miseria la hambre la falta de empleo la falta de salud la falta de muchas cosas buenas en este país ustedes son seres humanos y están conectados con la gente pobre en este país aquí la gente está para los trabajos señores yo estoy de acuerdo contigo totalmente gracias por tu llamada hay muchas cosas que decirle al PLD para reclamarle y lograr los votos muchas búsquenme el candidato a senador de Santiago el hijo de Sonia y José María Hernández ¿cómo que se llama? aló vamos a poner a Víctor Méndez otra vez que está en silla de rueda dímelo ¿aló? sí sí dímelo televisor tiene que bajarlo la coja para ASUS ¿cuál es el candidato a senador en ASUS? no hay no hay coja para Elías Piña Miguel Valenzuela tiene un solo candidato a senador en el país entero y en Nagua un solo un primo de Ariti y de Victoria ese me fue el nombre ahora que tenga eso de hacer no y que tiene unos niveles de popularidad increíbles sin partido hay gente que tiene su momento sí buenos días póngale un vice a Luis uno y por eso no vas a vice buenos días un vice alguien que me llame le ponga un vice buenos días buenos días a Deli dímelo de Puerto Plata póngale un vice a Luis un vice presidente póngale a Luis lo que yo quiero que me expliquen que un padrón de dos millones y tanto de inscritos que me digan cuál fue el nivel de votación que se produjo no eso lo van a alterar por eso no te preocupes ellos pueden decir que fue 300 mil o 700 mil eso da lo mismo no se habla de 100 mil este es un partido que no puede tener más de 100 mil votantes señores como lo tiene más de 100 mil votantes y eso se manifiesta en la participación de la gente en lo diferente pero póngale un vice a Luis que lo ayude uno ¿a quién? milagro a ti hogar de ancianos San Francisco de así así que llama el que está ahí en en independencia o Santa Rosa que sí buenos días buenos días cómale un vice a Luis un vice a Regani según yo veo como tal espectro y estoy oyendo aquí a Ocridi Sánchez hablando que el que no se alinea de aquí al viernes no le queda con senadores a Leonel por todo a Leonel nada más le queda un camino y se le dice de Luis Abinader porque en el TVB ya no va a ser la gente llama para hablar tontería utiliza tu tiempo muchacho esto es un relato buenos días buenos días buenos días dímelo está bien está bien gracias por tu llamada es el panorama real otro invento y mañana se sientan Leonel y Danilo y hacen una lista y llaman a Temo a Reinaldo a Francisco y a Radamé acordamos esto y no hay bataleo o sea la situación del PLD es tan simple de resolver como que nada más dos personas dos gente las resuelven para que usted vea lo simple que es buenos días buenos días vas a mandar Vicente para construir de candidato a senador fello suburbide síndico de la capital va a competir con quien no hay competencia no hay y todo el problema está en el tiempo del partido que yo le cree que porque se fue en toro viejo se llevaron el partido o a vos se fue y no se lo llevó se fue con él vidó Franklin milagro euclides blanco fernández lo que se fueron 23 años después buenos días buenos días baja el volumen de televisión si gracias deli llevamos en centro pero un pequeño análisis yo sé que usted dice deli si no se comienza no se termina oye ah si el sistema de casos que lo que pasó ayer fue una cierta de la democracia yo mismo estaba era la persona lo que estaba en el banco observando porque he votado varias veces por el PLD y nunca he visto nada tengo una compañía frizada allí con nueve máquinas y no hay forma como hay un trabajito entonces yo creo que si no se inicia no se termina entonces esto es una demostración todo eso es bien resistencia en el tiempo ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo por algún lado hay que arrancar eso puede ser en el 20 en el 24 o en el 28 claro en Haití hay muchos edificios sin pintar y muchas casas no sabes por qué porque hay una ley igual que en el Líbano que la casa que no está pintando paga impuestos porque no se han terminado y en el Líbano hay una ley similar donde todos los hoteles y todas las edificaciones de lujo o cara el último piso dejan 7, 8 líneas y 4 varillas torcidas ahí arriba porque hasta que no se acabe el último piso nos pagan impuestos inmobiliarios entonces así está el PRM le falta la pintura o el último piso y eso no se construye de la noche a la mañana y el hipolitismo lo que se llama hipolitismo cuánto representan el PRM eso también hay que calcularlo de ese 30 que sacó Hipólito el hipolitismo enfermizo cuánto es en el partido un 30% cómo va a convencer Luis a ese 30% de que lo asuma él como candidato bueno porque en este país hay una cosa que se llama sentido de pertenencia aquí hay mujeres que se llaman Juan Bo y hombres que se llaman José Francisco porque el papá decía yo soy de Peña yo soy de Juan Bo yo soy cívica yo soy del 14 de junio tú te encuentras gente todavía que desapareció hace 50 años mucha opinión pública mucha opinión pública mucho programa oigo yo puse un chin al 2 ya lo vio presidente puse un chin al 5 ya lo vio presidente ahí están las opiniones divididas pero casi presidente casi presidente de Hipólito mira que tenía 65% eso estaba así mira 65 a 28 mira así estaba Hipólito de Danilo me lo están mirando si quieres el presidente Danilo tú sabes el tiempo que tú Danilo vas a ser presidente para que ahora una partida de idiota le quiera vender a este país que tú se haces presidente en 24 horas fue 12 años con aspiraciones directas desde el 97 98 hasta el 2012 ¿cuánto es? 12 años no 15 años 15 años con aspiraciones directas a la presidencia en un partido que era gobierno en el 96 2000 pero usted se está volviendo longo nos vemos mañana gracias por su atención buenos días nos vemos mañana usted está viendo un canal libre e independiente cinevisión canal